Papito, mira como tenemos aquí. Algo aquí en Banque Rubio, la policía y el Ministerio de Hacienda haciendo un atropello en contra de una banca que está bajo el marco de la ley. Miren, aquí están como si fueran delincuentes. Vean, siguen llegando aquí. Un atropello por parte de Hacienda, militares. Miren como estamos aquí dándole el apoyo a Ignacio, de verdad que es rubio. Papá, está voceando, papá. No, 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 no. ¿Qué es lo que es? Es un chantaje. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Señor? 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 Nosotros les contamos a ustedes. Estamos en el cuarto. Estamos en la lotería. No hicieron nada para evitar los problemas. ¿Dónde está la prensa que no ha llegado aquí, señor? Este video es para él también. Aquí estamos, la comunidad, a favor, dándole el apoyo a Ignacio Evangelista de Banque Rubio, un hombre con una trayectoria intachable, hay más de 35 años. Aquí están los vecinos, que cada vez son más, cada vez son más, son más cada vez. Miren, se están manejando como si fuéramos delincuentes en esta área aquí. Claro que sí, los trabajadores no vayamos, no vayamos aquí. Llaman a la prensa, llaman a Papito. Ya Papito, yo lo voy a llamar. Sí. Mira, aquí siguen llegando los vecinos. Ya no sé, ya no sé qué es la suya. Mira, localita limpia andando ahí, ve. Mira otro, ve que morenito, malito, ve. Aquí están banqueros sumándose al reclamo que la federación hace mucho y la asociación de bancas de la B. está exigiendo hace mucho tiempo. Aquí siguen los vecinos. Sí, 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 sí. Aquí van los vecinos. 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 Los compañeros de la asociación de banca de la vega, dándole el apoyo a Ignacio. Se sigue sumando a la comunidad en apoyo a Ignacio Evangelista, de Banca del Rubio, con una trayectoria intachable, con más de 35 años de servicio. ¡Aquí está la comunidad! ¡Aquí va a haber candela! 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 Aquí siguen llegando los compañeros de la asociación, dando el apoyo a Ignacio Evangelista, de Banca del Rubio. ¡Muchas madres infelices dependen de su trabajo aquí! ¡Muchas madres infelices que dependen de su trabajo! ¡Muchas madres infelices! ¡Muchas madres infelices! ¡Suscríbete!